¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues este evento es un acto protocolario, es una asamblea muy especial que incluye a la clase política, que los consejeros son parte fundamental de nuestro instituto, que este acto protocolario se cumplió con la normatividad, de acuerdo a los estatutos. Es un acto muy importante para los priistas, porque es la razón de ser un priista con una posición bien establecida y válida. Sobre la instalación que se ha hecho apegada a los estatutos de nuestro partido, que se ha hecho con la normatividad que nos representa, con la intención de renovar nuestro comité, con la intención de fortalecer nuestro instituto, de darle vida, de darle credibilidad. Y yo creo que damos inicio hoy a una nueva etapa. El mensaje que yo les quiero dar a mis amigos, compañeros de partido, es que nos sumemos al trabajo. Que nos quitemos de rencillas, envidias, malos comentarios. Que nos unamos, pero para trabajar en armonía, fortalecer nuestro partido. ¿Por qué? Porque somos PRI. Un saludo.